Para Morientes, Morientes a Zidane, buen control de Zidane, atención Zidane, corta dos perversos para Zidane, Solari. Se está metiendo mucho Figo en la posición. Para Zidane, Raúl. Muy parejos en cuanto los dos disfrutan con el balón en los pies y teniendo la posición de la pelota. Zidane. Y de Zidane. Zidane con Zidane. Solari hacia Zidane. Se está moviendo muy bien Zidane, muy inteligente, está sacando de sitio constantemente a Rámelo. Y Roberto Carlos, Zidane, los tres llevando esa jugada por la banda izquierda, ataque el Madrid. Ha cambiado Zidane. Cambian la fisonomía ambos equipos cuando tienen que defender, ¿verdad? Es lo que menos saben hacer. Ahí va el balón para Morientes. Buen balón, Carlos, quedó en el suelo. Bastur juega Zidane. Y de Zidane. Se besten ahí, primero le hizo falta. Zidane. Zidane para Figo. En su campo el Leverkusen. Pasillo ahí para Zidane. El disparo de Zidane en Lucio golpeó. Zidane. Zidane con Maquelet. Roberto Carlos para Zidane. Zidane para Figo. Ahora es Placente el que está con él. Se le ha ido. Pero en ningún caso. Un saque de banda para el Leverkusen. Sesión del balón. El Bayern. Con qué criterio, con qué calma, con qué sensatez está jugando. Oiga, Roberto Carlos para Zidane. Turco, al que tiene una gran afición. Jugaba en segunda división el año pasado. Este año está siendo una de las estrellas de este equipo. Y hoy... Ahí está Roberto Carlos. El balón para Zidane. Qué difícil. ¡Oh, golazo! Qué difícil. Y qué golazo acaba de marcar Zidane en el minuto 40. Equipos a la hora de rematar a gol. Qué barbaridad. Y Ramelov. Ramelov que no sabe dónde... Madrid no estaba dando buenas sensaciones porque el Bayern sí estaba jugando bien. Pero este remate... No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Recordemos que en el 38 del primer tiempo se fue... Carlos Zidane. En la pelota no ha salido. Ahí Helguera. Zidane. Solá. Roberto Carlos Zidane. Y este con Zidane. Al contrario, siempre los controla. Y le hacen falta, como en esta ocasión, o si no, dar respiro al equipo. De nuevo Zidane en acción. Va a llegar un poquito forzado. Zidane. Zidane para Roberto Carlos. Hierro para Raúl. Que balón le ha dejado a Zidane. Raúl. Zidane. Falta más fácil. Pone a Zidane. Y el tirazo de Helguera. Helguera para Zidane. McManaman. Cada vez que tiene el balón, hace una arrancada en ataque, como la hora de Zidane. Ahí va Zidane, perseguido por Lucio y por Schneider. Solari. Zidane. Ya ha llegado a Zidane. Están Morientes y Raúl arriba. También acompaña Solari. Helguera para Zidane. Están Morientes y Raúl arriba. Acompañan Roberto Carlos y McManaman. Ha cortado. Helguera, Zidane. Cláudio. Zidane. Ha cortado para Roberto Carlos. Lucio con Morientes. El balón para Zidane. La perdió Neuvil. Ahí va Zidane. Zidane para Raúl. Tiene cuidado con los rebalones. Ahora sí que el campo va a estar rapidísimo. Y ahora sí te puedes ir. Raúl para Zidane. Zidane a Solari. Para Placente. A McManaman. Zidane. Qué barbaridad. Raúl y el golazo de Zidane. Le han dado esta novena.